Las buenas noticias del IES. A partir del mes de febrero, el IES realiza cirugías programadas los fines de semana para brindar un servicio de salud oportuno y con calidad. Este proyecto se cumple gracias al compromiso institucional de la actual administración, sus médicos, enfermeras, auxiliares y personal de apoyo, que cada fin de semana llegarán a realizar más de 300 cirugías a nivel nacional, utilizando así la capacidad instalada de nuestros hospitales, que cuentan con equipamiento moderno y de última tecnología. El programa de cirugías de fines de semana está encaminado a la disminución de la lista de pacientes represados de cirugías. Le veo bien beneficioso porque, como le digo, yo me voy a operar este día domingo y si no hubiese oído esos días de operación, no me tocaba el turno y quién sabe me tocaba seguir esperando más tiempo. Al trabajar nosotros como médicos en el Seguro Social, tenemos el compromiso, tanto como médicos como personas, el ayudar a los afiliados. Disponemos de más de 40 quirófanos, salas de preparación y áreas de recuperación habilitadas al 100% para mejorar la calidad de vida de nuestros asegurados. La operación del fin de semana fue una operación bastante rápida, bastante bien programada. Todos los médicos que estuvieron al pendiente de mi cirugía espectaculares, desde la preparación, el anestesiólogo, el mismo cirujano, pareció un ambiente bastante adecuado para dar confianza al paciente y que éste a su vez se sienta cómodo con lo que le están realizando. Este es un servicio, así se debe servir a la gente. Yo estoy agradecida con todo el equipo humano. Este es un servicio para todos. Ahora, todos los fines de semana, estamos realizando procedimientos quirúrgicos de distintas especialidades, como traumatología, ginecología, pediatría, urología, neurocirugía, oftalmología, cirugía plástica reconstructiva, entre otras. Tenemos un compromiso con la sociedad y estamos listos para servir. Y es tu derecho.